En ese momento, no lo podía creer, amigos, me subí a tocar guitarra con Moderato. Era 1941. El AMLO estaba... era tío, uno de mis primos. Todo esto, amigos, ocurre más o menos hace unos tres años. ¿Se han dado cuenta que los story time normalmente ya son bien pasados? Como de que hace tres años, hace cuatro. Algo goma, amigos. Moderato nos visitó en el pueblo en el cual yo soy, pueblo o ciudad. Normalmente una ciudad se mide por el número de topes que tiene. Si tiene poquitos topes es una ciudad. Amigos, donde yo soy, tu lanchimo está lleno de topes y punto y aparte. Moderato, pues bueno, ¿quién no conoce Moderato? ¡Ey, no te pongo de metal! Esos son Moderato. Pues bueno, yo la verdad, amigos, yo soy súper fan de Moderato. Entonces, ese día obviamente yo ni siquiera lo dudé, no lo dudé ni un segundo. Aparte estuve en el Teatro del Pueblo, amigos. Todos sabemos que el Teatro del Pueblo de las Ferias es lo más barato. Porque pagas el acceso a la feria, que son como 40 pesos únicamente. Y puedes ver a los artistas. Pero para esto, un día antes que venía Moderato, yo pensé así como cosas chidas en mi cabeza. Y dije, Moderato hace un año. Acaba de mencionar que se presentó hace un año. Subió a alguien al escenario. Y entonces para esto, cuando Moderato hace una dinámica en sus shows, normalmente es con la canción de Ya lo veía venir. Y entonces, hace un año, subieron a un güey que tocaba así súper mal la guitarra. De que dijo Jay de la Cueva. Eh... Necesito un representante de Tulancingo. No me acuerdo cómo se llama la verdad. El chiste es de que tenía que tocar. Entonces tocó la canción de Ya lo veía venir. Pero pues para los que son músicos, estaba tocando acordes abiertos. Para los que no son músicos, pues tocaba así como el círculo de sol y ese pedo. O sea, medio chafa. Y entonces ya tocó y Jay de la Cueva así como de... Él es el representante de Tulancingo. Y yo así como de... No, no, no. Aparte yo en ese momento estaba hasta atrás. O sea, no estaba pedo. Estaba hasta atrás en la fila. Entonces, amigos, ocurre que yo dije, no, ma. Pues, o sea, yo quiero ser el representante de mi ciudad. Y aparte, dejen de ser el representante. Yo quiero tocar con Jay de la Cueva. Con papá, Dios, Jay de la Cueva. Entonces ese día, pues yo en Six Flags, una amiga me había regalado un gorrito de calamardo. Y dije, pues bueno, o sea, si hacen la dinámica sí o no, voy a llegar súper temprano. Voy a llevar ese gorrito de calamardo cool. Voy a llamar la atención de los integrantes de Moderato, amigos. Porque yo, yo quiero estar en ese escenario. Eso me lo propuse desde el principio. Porque no sé por qué amo tanto a Moderato. Bueno, total, yo llegué como a las 12 de la tarde. Me puse hasta enfrente. Y para esto ya había gente formada hasta adelante. Y yo dije, no, amigos, ya valió goma. Pero para esto yo fui muchísimo más inteligente porque me puse a hacer amigos. Entonces yo estaba midiendo a ver, más que hacer amigos, yo estaba midiendo quién era mi contrincante. Porque cuando Jay de la Cueva dijera, ¿Quién es el representante de tu lancingo? Yo dije, un buen de güeyes se van a brincar y van a querer tocar con él. Pero solo podía tocar yo guitarra con él, nadie más. Entonces me puse a preguntarle a todo así como de, oh, qué bueno que tú estás Moderato. Y oye, ¿tocas guitarra o qué pedo? Y todos me decían que no. Entonces yo estaba así súper aliviana. Dije, esto es mío, ¿no? Llego con un güey y le digo, oye, ¿tú tocas guitarra? Y me dice, no, sí, 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 de hecho sí tocó muy bien. Y yo así como de enemigo a la verga. Entonces yo ya le estaba echando ojos a este vato, a este compadre. Pues para que no me ganara el lugar. Entonces me acerqué con unas señoras que estaban bien enfrente. Y les dije, señoras, si ven que me quiero brincar, me ayudan. Porque mi sueño es tocar con Jay de la Cueva. ¿Y qué creen que dijeron las señoras? No, ni merga. No me estés gritando la pinche madre. Sí, mijo, está bien nosotros aquí. Te ayudamos con cuidado. A ver, no te vas a lastimar. Aquí, chayito, ponte el suéter, no mames. Y bueno, amigos, fue así como comenzó el concierto de Moderato. Para esto salen un buen de bandas antes que Moderato. Salen los animadores. ¡Bum! Sale Moderato dando un show súper cool. La verdad es que tiene un desempeño artístico muy, muy chido. Y pues bueno, amigos, yo estuve ahí disfrutando el concierto. Estaba bailando, estaba gritando, estaba cantando. Cuando llega ese momento, empecé a escuchar la canción de Ya lo veía venir. Ya saben cómo inicia, como con los tambores. Tutupá, tutupá, tutupá. Y yo así como de, wow, esa es la canción. Y yo así como de que, wey, ya me voy a brincar. Y me acerqué a las señoras como de, ayúdenme, ayúdenme a brincarme. Y las señoras como de, ay. No me estés gritando la pinche madre. Chayito, sigue sin el suéter, no puede ser. A ver, joven, le ayudamos. Y bueno, las señoras me estaban ayudando a brincarme, pero Jay de la Cueva todavía no decía nada. Entonces el de seguridad estaba así como de que, hey, todavía no te metas. O sea, ese güey no sabía nada, obviamente, ¿no? Yo ya estaba así de que con una pierna arriba y ya me quería brincar. Pero para esto, Jay de la Cueva subió a un niñito, que no sé por qué siempre lo he invitado a su concierto. De hecho, se viste como él. No sé cómo se llama ese niño, pero lo subió así del público y lo traía en los hombros. Y todos le aplaudían al niñito porque traía esta cosa en el ojo como los de moderato. Entonces, Jay de la Cueva le dijo, a ver, tú, niño, chamaco, escuincle, ¿por qué no seleccionas a alguien del público que quiera tocar esta canción con nosotros? Y amigos, adivinen quién llamó más la atención del niño entre todo el público gritando y un güey con un sombrero de calamardo. Pues obviamente, yo a amigos le llamé su atención. Y entonces, de hecho, el niño dice... ¡Tú, el de calamardo! ¡Tú, el de calamardo! Eso fue lo que dijo. Entonces, Jay de la Cueva dijo, ¡Hey, ven, súbete! ¿Sabes? Ya lo voy a venir. Y yo así como de... O sea, ni siquiera le contesté, no me subí al escenario. Y fue así como de... Y todos gritaron de que... Pero bueno, para esto, suben a cuatro personas. Yo fui el primero que se subió. Después subieron a otro chavo. Y luego subieron a dos chavas. Y bueno, ya estando arriba, o sea... Estar en el escenario y sentir la batería. O sea, aparte tiene una batería monstruosa ese carnal. O sea, pues yo la tenía bien en la espalda. De que le pegaba al bombo o algún tambor y yo así como que me movía, ¿saben? Por cierto, paréntesis, Jay de la Cueva está súper chaparro. O sea, si yo estoy chaparrito... Estoy chaparrito, ¿sí o no? Sí. Sí. Amigos, Jay de la Cueva me lleva como por aquí. O sea, sí. O sea, ¿cuánto mediré? ¿1,70? No, 1,20. 1,20. Pues Jay de la Cueva mide 1,10. Bueno, me lleva como por aquí, amigos. Es muy chaparro, está ultramamado y es el dios de la guitarra y el canto. Pero está chaparrito. Bueno, el chiste es de que ya estábamos los cuatro así formados. Y el público decidió a ver quién pasaba primero. Pasó un chavo que creo que se llama Ricardo, no sé cómo se llamaba. Y empezó a tocar la canción. Y Jay de la Cueva, eres el representante de tu lancingo. Y la tocó la guitarra, la verdad. Y así como que, pues como con pena, ¿saben? Así como tranqui. Y los acordes así, también abiertos. No escuchaba como que tan chido. Después creo que pasó a una de las chavas. Y pues la primer chava la verdad es que tocó muy mal. Así como que no le salió. Pero lo intentó y eso es lo que cuenta. En número tres pasé yo. Entonces yo dije, no amigos, voy a dar todo. Lo voy a dar duro contra el muro. Porque, pues o sea, alzó, iba amigos. Y ya estaba arriba, tenía que darlo todo. Entonces me paré en el escenario. En pose de rockstar. Tenía una guitarra aquí. Y alcé la mano alabando al dios del rock. Así. Y entonces me preguntó mi nombre. Y me dijo, ¿cómo te llamas? Y aparte ahí sentí bien bonito porque yo dije, Julio Hierro. Y pues no sé si la gente que igual leí, algunos tales me conocían, algunos no. Pero escucharon gritos. O sea, eso estuvo lo más chido de todo. De que, Julio Hierro. Y un grito por ahí con... De que mi mamá, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? ¡Julio Hierro! A ver, vamos a recrear la escena. Yo soy Yela Cueva, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¡Julio Hierro! Me echas gritos de... De tortuguita, de tortuguita, güey. Ok, segundo intento. ¿Cómo te llamas? ¡Julio Hierro! Bueno, amigos, entonces gritaron, no como ahorita, pero gritaron muy chido. Y entonces él dijo, muy bien, él es el representante de Tulancingo. Y la verdad, amigos, todo corría por mis manos, por mis piernas, traía un montón de energía. Entonces yo cuando estaba arriba ya del escenario, pues yo me puse a buscar ahí en internet los acordes de la canción. Y ya saben. Están cerradas con tres candados. Recuerda los acordes, recuerda los acordes, recuerda los acordes. Y remachada la puerta negra. Recuerda los acordes, recuerda los acordes, recuerda los acordes. Tenemos que recordar algo, ¿no, chavos? ¡Soy tu sicaria! Ay, no, ¿cuáles eran los acordes? Ya, de madre. Entonces agarré esa guitarra y no me dio pena alguna. Yo agarré esa plumilla y me contó todo el público de Tulancingo que ese día se presentaron más o menos unas 14 mil personas. Toqué para 14 mil personas unos acordes, amigos. Entonces Jay de la Cueva contó. ¡Uno, dos! ¡Uno, tres! ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! Y se arrancó a cantar. Y yo empecé a tocar la guitarra así como todo un dios. Y me bastó solo una noche. La verdad es que hablando como músico se hubiera tocado con Palm Mute. Sus amigos nomás me excité demasiado y toqué así, atrás, destrocé esa guitarra. Entonces yo estaba acá tocando y luego empezaron a salir las luces, brinqué e hice un buen de cosas. Y al final de cuentas me sentí muy a gusto. Cumplí mi sueño y toda la gente estaba feliz. Y Jay de la Cueva dijo, Él es el representante de Tulancingo. Y yo así como de... Y así acaba mi participación en el de Moderato. Pero... Después de mí salió una chava, la cual se llama Catalina. Catalina, si estás viendo esto, nunca te voy a perdonar lo que hiciste, Catalina. Pues pasó Catalina, se paró y le dijeron, Él es la representante de Tulancingo. Tocó, tocó con Palm Mute, amigos. No se movió, no mostró nada en el escenario. Pero ocupó un Palm Mute, que es un efecto para los que no toquen guitarra. Se escucha... Ah, se escucha chingón. Es un recurso. Ella tocó así. Y entonces, el que tocara mejor de los cuatro, le regalaban su guitarra. Amigos, la verdad es que a mí me aplaudieron demasiado. Pero la guitarra se la llevó Catalina. Entonces, amigos, había cumplido un sueño. Pero a la vez, había perdido una guitarra de Moderato que tuve en mis manos, amigos. La perdí. Le tengo rencor a Catalina. Pero estoy feliz, amigos, porque cumplí ese sueño de tocar con Moderato. Si ustedes no creen nada de lo que les acabo de decir, amigos, en esta tarjetita que está apareciendo ahora o al final del video, podrán ver este video de el día que toqué con Moderato para que vean que lo que les acabo de decir no es mentira, amigos. Esto lo viví en carne propia. Y se siente chido. Y antes de despedirme, quiero decirles que ese es mi Instagram en el cual estamos subiendo contenido muy seguido. Vamos a hacer algo que se llama Julever's Time, donde yo me meto a las personas que han comentado mi foto. Me meto y voy a darles tanto amor como ustedes me lo han dado a mí. Bueno, cargando. Bueno, nomás que cargue. Entonces me meto a los perfiles. Les doy corazoncito. Vean nomás qué hombre tan guapo. Así que vayan a seguirme a mi Instagram. Mi nombre es Julio Hierro. Estoy muy contento de hacer un video para ustedes. En realidad me encantaría que se suscribieran y que vieran los otros videos. Están increíbles. Impresionantes. Nos vemos en un próximo video. Astronautas. Caracoles. Increíble. Nos vemos en un próximo video. 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 Gracias.